La construcción de la Catedral de la Barca en San Juan Bautista, Tuxtepec, inició en marzo del 2007, bajo la supervisión del Obispo José Antonio Fernández Hurtado. Para diciembre del 2015 estaba prevista la conclusión de esta obra. Por distintas razones los trabajos se retrasaron y de hecho tendrán un rezago mayor después de la tragedia registrada la tarde del jueves, cuando colapsó la estructura que sostendría el colado de la loza, sepultando a una veintena de peones y albañiles. Las cifras oficiales reportadas por los servicios de salud de Oaxaca hablan de muertos y heridos. Toneladas de varillas, cemento y estructura de madera se vinieron abajo, matando a los obreros Roberto Joaquín Cabrera, Gabriel Dionisio Esteba, Randy Dionisio Roque y Roberto Campos Lara. El saldo se supo con exactitud después de 12 horas de trabajo que realizaron ciudadanos, ejército mexicano, policías y personal de protección civil. La iglesia de la Barca se convirtió en diócesis y catedral en enero de 1979, durante la visita a Oaxaca de Juan Pablo II. El estruendo que produjo el colapso aún retumba en los oídos de muchísimas personas que trabajaban en el Palacio Municipal o que realizaban alguna actividad cerca o que simplemente transitaban. La solidaridad ciudadana quedó manifiesta. Cientos de hombres trabajando para mover escombros y buscar a desaparecidos. 15 trabajadores lesionados fueron rescatados y llevados a hospitales del IMSS, ISTE, Hospital General y Cruz Roja. Estos son sus nombres. Luis Humberto Torres Jiménez, Alejandro Pérez Teresa, Alberto Ramírez Cruz, Ricardo Ramírez Cruz, Sergio Ladrón de Guevara Castellanos, Miguel Ángel Máximo Narciso, Evodio Ojeda Velasco, Amado Ramírez Pérez, Carlos Rodríguez González, Rigoberto Cotzel Temoxtle, Luis González, Ismael Ramírez Cruz, Andrés Vega, Julio Romero Sánchez, Próspero Romero Jiménez, Víctor Manuel Montor, Hilario, Edgar Pérez Andret, Víctor Manuel Rodríguez. La cimbra no soportó el peso del contenido de 11 camiones revolvedores de cemento y se vino abajo. La búsqueda no ha cesado, pues aún se reporta a siete personas desaparecidas debajo de los escombros que cayeron de una altura de 30 metros. Con información de MVM Televisión.